No, por el acento, porque se ve el acento asturiano, gallego, ¿no? Gallego, gallego. Gallego. ¿De qué? ¿Dónde es? La provincia de Orense. La provincia de Orense. De la chispa. Los que cobran aquí de la bolsa no importa nada. No le importa porque cobran de aquí. Pero trabajad más tampoco, cobrad con trabajos. No trabajes mucho, ¿eh? O Pintra más trabaja, más te patra. Pero hasta ahora te has cobrado, ¿no? Hasta ahora te has cobrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!